Los terrenos que hasta 2012 ocupaba Maderas Polanco junto al Polígono Industrial de Pelagatos y la Laguna de la Paja volverán a tener actividad económica después de que un grupo de empresarios chiclaneros haya mostrado su interés en adquirirlos y desarrollarlos industrial y comercialmente. Así lo ha anunciado el alcalde José María Román, quien ha comparecido junto a la delegada municipal de urbanismo Ana González. Saludos, bienvenidos a este tiempo de noticias de 8 Chiclan, a donde les vamos a dar cuenta de este y otras informaciones que les mostramos a continuación de forma resumida en los titulares. Los terrenos de Maderas Polanco acogerán nuevas actividades económicas. El alcalde José María Román presenta un nuevo proyecto industrial en el que el grupo inversor Polígono Industrial Laguna de la Paja invertirá 6,2 millones de euros y que contará con actividades relacionadas con la madera, acero, alimentación, empresa auxiliar de astilleros y comercio. El Teatro Moderno acogerá mañana martes a partir de las 6 y media de la tarde el acto institucional de entrega de la medalla de plata de la ciudad al Instituto de Educación Secundaria Poeta García Gutiérrez. Este año se cumple el 50 aniversario de la constitución y puesta en funcionamiento de dicho centro. La mediación de Chiclana Natural permite la limpieza de 130 parcelas privadas en lo que va de año. Un centenar se ha logrado mediante gestiones verbales y el resto a través del procedimiento administrativo. La delegada municipal de mujer, Pepa Vela, da el pistoletazo de salida al curso Rumbo al Cambio, que la Asociación Arrabal organiza e imparte las instalaciones de la Delegación de Mujer. Esta formación pertenece a un programa de la Fundación Incider y del Fondo Social Europeo. La Asociación de Empresarios de Chiclana celebró el acto central de su 30 aniversario con un encuentro en Bodegas Pélez. Los galardonados fueron, dentro de la categoría de Mujer Empresaria, Lucía del Castillo, de la empresa Los Tres Guisantes. En el apartado de trayectoria empresarial, Nivelaciones Buti, encabezada por Fernando Aragón. Y por último, en la categoría de Empresa Joven, Wifi Santipetri. Los terrenos de Maderas Polanco acogerán nuevas actividades económicas. El alcalde José María Román ha presentado un nuevo proyecto industrial en el que el grupo inversor Polígono Industrial Laguna de la Paja invertirá 6 millones de euros y contará con actividades relacionadas con la madera, acero, alimentación, empresa auxiliar de astilleros y comercio. Los terrenos que hasta 2012 ocupaba Maderas Polanco, junto al Polígono Industrial de Pelagatos y la Laguna de la Paja, volverán a tener actividad económica después de que un grupo de empresarios chiclaneros haya mostrado su interés en adquirirlos y desarrollarlos industrial y comercialmente. Así lo ha anunciado el alcalde José María Román, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a la delegada municipal de urbanismo, Ana González, para anunciar este proyecto, que podrá ser una realidad en los próximos meses. El grupo promotor Polígono Industrial Laguna de la Paja invertirá 6,2 millones de euros en la urbanización y edificación de los distintos negocios que se pondrán en marcha en esta zona. Ya que además son gente de chilena que han dado un paso adelante para negociar con los bancos y quitar un conflicto nada sencillo que había con los bancos y luego gestionar, y tengo que agradecer y felicitar a la delegada y al equipo humano de urbanismo que han estado para que esto pudiera estar aquí hoy, para que efectivamente el proyecto tuviese la viabilidad urbanística correspondiente. Así que yo creo que es una magnífica noticia para Chiclana y también para la bahía, porque este suelo, el Chiclana tiene lo suyo, pero también era un suelo que obviamente en el contexto de la bahía también tenía un significado especial. La parcela ocupa una superficie total de 121.619 metros cuadrados y se divide en tres manzanas, con un total de ocho parcelas con aprovechamiento edificatorio y una superficie construida de 87.176 metros cuadrados. Este espacio contará con un nuevo viario público interior con una superficie de 17.300 metros cuadrados, así como una zona verde que envuelve la industrial y una superficie de 17.000. En cuanto a la inversión a ejecutar por el grupo promotor, hay que destacar que se destinarán 4,18 millones de euros en la urbanización de la parcela, así como otros 2 millones de euros para la ejecución de los distintos equipamientos, lo que supone un total inversor de 6.200.000 euros. El Teatro Moderno acogerá mañana martes a partir de las seis y media de la tarde el acto institucional de entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad al Instituto de Educación Secundaria Poeta García Gutiérrez, con motivo del 50 aniversario de la Constitución y puesta en funcionamiento de este centro efeméride que se cumple este año. La entrega de la Medalla de Plata de la Ciudad al IES Poeta García Gutiérrez llega después de que el Pleno aprobara el pasado marzo la proposición de alcaldía relativa al inicio del expediente administrativo para la concesión de dicha distinción al referido centro, así como la designación de jueza instructora del expediente a la concejala Ana Isabel Rodríguez. Una vez elaborado el correspondiente expediente, se aprobó en el Pleno Ordinario de julio, con el voto unánime de los concejales de la corporación, la propuesta de concesión de la Medalla de Plata de la Ciudad al centro educativo. El Instituto Poeta García Gutiérrez se puso en marcha en 1968, convirtiéndose en el primer centro educativo público de bachillerato de Chiclana. Durante este medio siglo de vida han pasado por sus aulas más de 12.000 estudiantes y un millar de profesores. La puesta en marcha de este centro fue un cambio importante en materia educativa y cultural en Chiclana, puesto que supone el inicio de una nueva etapa educativa que hasta finales de la década de los 60 no podían disfrutar los jóvenes estudiantes de la localidad. Además, el inicio del bachillerato nocturno posibilitó que aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de llevar a cabo estudios superiores cuando eran jóvenes, pudieran hacerlo posteriormente. Actualmente consolidado como uno de los centros de educación secundaria y bachillerato de Chiclana, el IE es poeta García Gutiérrez, es centro bilingüe en alemán y TIC 2.0. Además, es escuela-espacio de paz y ecoescuela, contando con enseñanza de personas adultas, enseñanza semipresencial, bachillerato de ciencias y tecnología, bachillerato de humanidades y ciencias sociales y bachillerato de artes. La mediación de la Delegación Municipal de Medio Ambiente ante los propietarios de parcelas privadas que se encontraban en mal estado ha permitido la limpieza de un total de 130 inmuebles en el municipio. El delegado municipal del área, Joaquín Guerrero, se ha mostrado especialmente satisfecho con estos datos al afirmar que han encontrado un alto grado de colaboración ciudadana, ya que la mayoría ha atendido con buena disposición y sentido de la responsabilidad al requerimiento verbal para que llevaran a cabo la limpieza de sus parcelas. Desde la Delegación Municipal de Medio Ambiente se señala que de las 130 parcelas limpiadas, un total de 98 no han llegado al procedimiento administrativo, sino que se ha procedido a su adecuación tras una minuciosa labor de seguimiento, comunicación verbal con los propietarios y un posterior control de la situación para garantizar su consecución. En los 32 casos restantes fue necesario iniciar el procedimiento administrativo. El delegado de Medio Ambiente, Joaquín Guerrero Bey, ha incidido en que la necesidad de limpieza de las parcelas privadas no obedece a una cuestión estética, pues el principal riesgo es el de incendio, sobre todo en la época estival. Y además, dice, se hace necesario paliar las molestias que causan a otros vecinos de los alrededores por la presencia de roedores, insectos y basura en general, lo que puede llegar a suponer un serio problema de salubridad pública si no se mantienen en buen estado. Las denuncias por limpieza de parcelas se recogen en chiclana natural a través del registro de entrada. Una vez llega la denuncia, dice el delegado, el proceso no es siempre sencillo por el carácter garantista de la legislación. Lo normal es que una gran mayoría de propietarios respondan positivamente a las notificaciones. Los casos más complicados se producen cuando existen dificultades para localizar al dueño. De cualquier forma, el delegado destaca la labor que se desarrolla desde la Delegación de Medio Ambiente a través de Chiclana Natural para procurar que todas las gestiones den el resultado que se espera. La localización de los propietarios puede ser más dificultosa cuando no consta en la base de datos del IBI la titularidad de la parcela objeto de denuncia. Esto obliga al personal de Medio Ambiente a garantizar que el propietario real será informado de sus obligaciones con respecto al inmueble en cuestión, con las labores de investigación extraordinarias que este trámite conlleva. Con esta medida, el Ayuntamiento pretende garantizar el fiel cumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección Ambiental, OMPA, así como los artículos recogidos en el PEGOU sobre limpieza de solares y poda de setos que invaden el viario, ya que por motivos de interés público es ineludible la exigencia de mantener las propiedades privadas libres de residuos y en condiciones de higiene, seguridad y ornato. Continuamos con otro asunto. La delegada municipal de Mujer, Pepa Vela, ha dado el pistoletazo de salida al curso Rumbo al Cambio, que la Asociación Arrabal organiza e imparte en las instalaciones de la Delegación de la Mujer. El objetivo del curso Rumbo al Cambio es mejorar los niveles de empleabilidad de las alumnas a través del emprendizaje. Ha destacado la delegada municipal de Mujer, Pepa Vela, quien ha incidido en que lo que se pretende es dotar a estas personas de las herramientas necesarias para que puedan crear y gestionar su propia empresa. Estas clases van dirigidas a mujeres mayores de 45 años que quieren mejorar y adquirir las habilidades y capacidades necesarias para su desarrollo personal y profesional, así como desarrollar competencias emprendedoras y gestión empresarial para lanzar sus proyectos. Que realmente lo que al final creo que anima mucho más a estas mujeres para que ellas puedan desarrollar, como digo, esos proyectos empresariales que a lo mejor no son capaces ellas mismas de hacerlo. les hace falta esta ayuda, estas herramientas que van a adquirir aquí en nuestra delegación de la mujer. Este curso está destinado a mujeres mayores de 45 años, que son mujeres que, cuando vemos las estadísticas del paro, vemos las que son las que tienen mayor tasa de desempleo, porque lo tienen mucho más difícil insertarse en el mercado laboral. Y bueno, estamos abriendo el abanico, no solamente las formamos para trabajar en empresas, sino para crear ellas mismas, porque las capacidades son iguales para hombres y para mujeres, pero desgraciadamente, como digo, hoy el sistema está mucho más complicado para que las mujeres podamos entrar en el mercado laboral. La delegada de Mujer ha explicado que esta acción formativa se divide en tres actuaciones. La primera consiste en una formación grupal de 100 horas, la segunda es la parte de mentoring y la tercera consiste en prácticas en empresas. Entre otros aspectos, este curso también contempla visitas a diversas empresas. La delegada municipal de salud del Ayuntamiento, el director de los hospitales Viabed, Bahía de Cádiz, y la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer, han presentado la charla que protagonizará el próximo jueves el doctor en ginecología, Daniel Lubián. La delegada municipal de salud, María de los Ángeles Martínez Rico, ha señalado que la charla que protagonizará el próximo jueves el doctor en ginecología, Daniel Lubián, se trata de un acto más promovido por la Asociación contra el Cáncer y Viabed, destacando la gran labor que realiza la Asociación contra el Cáncer de Chiclana. Esto no es otra cosa que una actividad más que le sumamos a todas esas actividades que se están realizando durante esta semana con motivo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama que fue el 19 de octubre y que estuvimos en la Plaza de las Bodegas pues haciendo una serie de actividades con las manos rosas, iluminando también la puerta del ayuntamiento y con una mesa de informativas. Y esto pues algo más para asociarle para toda esa lucha que se va haciendo continuamente, granito a granito, poquito a poquito, y que va desarrollando la Asociación Española contra el Cáncer. El director de los hospitales Viabed Bahía de Cádiz, Manuel Rodríguez, ha destacado la sensibilidad del ayuntamiento en el apoyo de iniciativas privadas como esta. Rodríguez apuntó que Viabed es una entidad privada pero que se abre a la población, siendo la charla, dijo, muestra de ello. En este sentido también quería hacer extensiva el agradecimiento a la asociación. Sabemos que hemos, yo creo que en estos dos o tres últimos años hemos coincidido ya en varios foros y desde Viabed pensamos que hay un dato que es fundamental, que es el dato de la información y la formación. Por eso la sensibilidad con extender a toda la población en general un tema que entendemos que es fundamental. Lejos de que la mujer sea o no sea una moda, creemos que la mujer es fundamental. y la sensibilidad de una lacra como el cáncer de mamá que es uno de los cánceres más agresivos que hay hoy día encima de la mesa, pues tenemos la firme certeza de que tenemos que poner los mejores medios y los mejores profesionales que tenemos para ello. La psicóloga Inmaculada Vargas ha señalado que durante todo el mes de octubre se celebra la campaña contra el cáncer de mamá, intentando llegar a todas las personas para que pierdan los miedos a mirar su cuerpo, siendo otro de los objetivos que estén informados. Y decir que claro que el cáncer de mamá no solo afecta a las mujeres, también a los hombres. De hecho ahora mismo hay una persona que estamos atendiendo. Y agradecer a todos vosotros, a todos los que estáis aquí, por el apoyo tan grande que nos dais, porque sin vosotros no podríamos continuar con nuestra labor. Y desde mi punto de vista, yo soy psico-oncóloga, la psicóloga especializada en aspecto psicológico del cáncer, y mi labor consiste en apoyar y estar ahí con las personas que pasan por esta enfermedad y a la familia. Vargas también ha agradecido el apoyo de toda la ciudadanía para continuar con la labor que realizan, haciendo un llamamiento a todos para que estén informados, puesto que hoy en día, afirmó, existen muchos profesionales que ayudan a afrontar y superar esta enfermedad. La Asociación de Empresarios de Chiclán ha celebrado el acto central del programa de actividades que viene desarrollando durante los últimos meses con motivo de su 30 aniversario, un encuentro que ha tenido lugar en Bodegas Vélez. La cita contó, entre otros, con el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, el alcalde de la ciudad, José María Román, el presidente de la Confederación de Empresarios, Javier Sánchez Rojas, el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Juan Pascual, y el anfitrión del acto, el presidente de la Asociación de Empresarios de Chiclán, Antonio Junquera. El encuentro empresarial sirvió para que el colectivo presentara el número especial de su revista con motivo de este 30 aniversario y para que homenajeara a tres de sus integrantes, recuperando así los reconocimientos que dicha institución ofrecía en pasadas ediciones de esta cita. Los galardonados fueron, dentro de la categoría de mujer empresaria, Lucía del Castillo, de la firma Los Tres Guisantes. En el apartado de trayectoria empresarial, Nivelaciones Buti, encabezada por Fernando Aragón. Y por último, en la categoría de empresa joven, Wifi Santipetri, liderada por Luis Sánchez. El presidente de la Asociación Empresarial Local, Antonio Junquera, recordó los años difíciles de la crisis y reivindicó el papel de los empresarios en la superación de los problemas y en el nuevo marco de crecimiento económico que se vislumbra. Ha llovido mucho desde que dejamos de hacer esta convivencia. Es más, yo diría que casi tanto como sufrimiento hemos pasado en estos últimos años, desde el 2007. No hacíamos nuestra convivencia desde que tuvimos que empezar a preocuparnos porque los clientes no nos pagaban, desde que tuvimos que empezar a prescindir de trabajadores que eran miembros muy queridos de esa familia que todos tenemos de lunes a viernes o desde que tuvimos que pedir a las entidades financieras que tuvieran a bien considerar que teníamos que seguir trabajando para poder seguir creando riqueza y empleo en Chiclana. Y que como si de un chorro de liquidez se tratara, el grifo seguía sin echar gotas. Por eso estoy convencido hoy que retomar una convivencia que nos permita compartir un rato de sosiego, de paz, de risa entre amigos, que nos pueda volver a cargar las pilas en lo individual y en lo asociativo era daros un merecido reconocimiento. El presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, puso la ciudad de ejemplo en el mundo empresarial de la provincia y de la región y tuvo un recuerdo para muchos de los responsables de la asociación a lo largo de estos 30 años, resaltando la lealtad entre interlocutores como elemento fundamental para crecer y superar las adversidades. El alcalde, José María Román, destacó el desbloqueo de unos importantes suelos industriales en una localidad en la que van a ser puestos, afirmó Empalor. Pero sí hay dos características que yo creo que son fundamentales en la relación del empresariado y la institución, el ayuntamiento, con los representantes que hemos tenido y los que obviamente me incluyo igual que al propio Chiqui que también estuvo dos o tres años, creo, o más. Bien, yo creo que hay dos ideas fundamentales, fijaros. Aquí la relación tiene que ver con lo que se ha conseguido tiene que ver con la amistad y con la empatía. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, destacó la complicidad existente entre los interlocutores que tienen que hacer posible el avance económico en la ciudad como elemento clave para superar los problemas y los malos momentos. Y es verdad que cuando uno por esos mundos de Dios le preguntan a los de Chiclana siempre esboza a todo el mundo una sonrisa y esbozar una sonrisa en estos tiempos significa que hay un fondo de comercio de la ciudad agradable, potente, fuerte que no se ha perdido a pesar de la época de crisis que ha dado fuerte y que además Chiclana no se ha librado de esa lacra que le dio con dureza y le dio con fuerza. Por tanto, en ese fondo de comercio eso de hablar bien de Chiclana pues efectivamente yo creo que es un plus que nos hemos ganado entre todos. El encuentro mantenido ayer recupera la antigua convivencia anual que dicho colectivo llevaba a cabo hace una década. El Partido Popular se ha preguntado por el plan que tiene el gobierno local para los más de 6.500 parados existentes en el sector servicios. Afirman que los chiclaneros merecen una administración que apueste por ellos y entienden que los impuestos deben bajar ya que donde está mejor el dinero reseñan es en el bolsillo de los ciudadanos según han dicho. El Partido Popular ha ofrecido hoy una rueda de prensa para abordar el empleo en la ciudad. Los populares creen que hay una chiclana sin rumbo por culpa del PSOE que carece de grúas y que se ha convertido en un sitio inseguro para el inversor. Los populares afirman que se pierden oportunidades para poner a la ciudad en la vanguardia y que todo ello influye en el futuro y el desarrollo económico del enclave. Del gobierno local se olvida como saben de más de 400 personas celebrando un plan de empleo de la Junta de Andalucía que solo contempla a menos de la mitad de los parados que se han generado desgraciadamente en el mes de septiembre y de los que no se sabe aún estos planes cuando se pondrán en marcha. Por tanto desde el Partido Popular nos preguntamos y para eso también pedimos solución al Partido Socialista y al gobierno local que es ¿qué se va a hacer? ¿qué va a hacer el gobierno local del PSOE con esas personas? ¿qué plan tiene? ¿qué idea tiene? El EDI de José Manuel Lechuga denuncia la que juzga total falta de escrúpulos del gobierno liderado por el PSOE cuando se habla de empleo. Lechuga acusa a los socialistas de olvidarse de lo prometido cuando alcanzan el poder de modo que desaparecen los planes de empleo hasta que la Junta los lanza. porque el Partido Socialista reclamaba continuamente durante cuatro años al Partido Popular la creación de más y más planes de empleo cuando nosotros le dedicamos dos millones de euros a los planes de empleo. Todo era poco para los socialistas pero ahora cuando ellos llegan al poder los planes de empleo desaparecen de sus palabras. La palabra planes de empleo no la emplean nunca solamente cuando en época electoral la Junta de Andalucía lanza unos planes de empleo con un marcado carácter electoralista. Los populares señalan que hay que buscar también las oportunidades que llegan de convenios con otras administraciones con la Cámara de Comercio y con el CEI además de tener un compromiso con el presupuesto propio. Casi un millar de personas han participado en los Gaming Days celebrados en el pabellón Ciudad de Chiclana. El delegado municipal de Juventud José Alberto Cruz estima que han supuesto todo un éxito. El pabellón polideportivo Ciudad de Chiclana se convirtió el pasado fin de semana en un lugar en el que disfrutar de todo tipo de videojuegos desde clásicos de los años 80 hasta realidad virtual. Una competición de liga de leyendas, juegos de coches, bailes, fútbol, etc. El delegado municipal de Juventud José Alberto Cruz ha mostrado su satisfacción por el que juzga éxito de organización y participación del evento al entender que se ha organizado un fin de semana lleno de actividades y en el que se ha visto un trabajo en equipo en los torneos con espíritu colaborativo y compañerismo y donde muchos jóvenes han conocido nuevos amigos procedentes de otras ciudades. Este año es el segundo año consecutivo que desarrollamos los Gaming Days con los 40 principales y con el Instituto Andaluz de la Juventud ha sido un año muy fructífero, ha sido un año que ha traído muchas sorpresas especialmente porque ha habido un aforo mayor, hemos superado el aforo del año pasado y también porque a nivel de organización está todo mucho mejor desarrollado. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos conseguido que los usuarios que han venido a participar se sientan mucho más cómodos, se sientan realmente que no tengan que esperar demasiadas colas a la hora de participar en alguna actividad cosa que ha sido fruto de una buena organización y por ello pues creemos que hay que seguir apostando por este tipo de actividades entre otras muchas porque aquí en Chiclana y en la provincia en general pues se hacen muchas actividades dedicadas a los jóvenes ahí está el Instituto Andaluz de la Juventud siempre apostando por las actividades que fomenten tanto la cultura como el ocio sano por el que se apuesta para los jóvenes. El pabellón Ciudad de Chiclana ha acogido actividades como cosplay escenario con DJ animación y stands con expositores del mundo de los videojuegos el manga y la tecnología se habilitó una zona PC Gaming con ordenadores de última tecnología con todos los accesorios más punteros del sector del gaming y los esports también se instaló una zona de simulación en la que los asistentes han podido subirse a bordo de un coche de competición y conducir por los circuitos más famosos del mundo la última zona era la de videoconsolas en la que ha habido novedades de Xbox Playstation Nintendo y todas las marcas principales del mercado de los videojuegos con la posibilidad de probar sus últimos lanzamientos como veis estamos en un entorno muy alegre muy festivo con los jóvenes de Chiclana con los chicos con las chicas disfrutando de este día importante que empezó ayer el Game Day y hay que agradecer al Ayuntamiento de Chiclana la predisposición para decir yo quiero ser sede del Game Day y sobre todo a 40 principales por también apostar por Chiclana en esta ocasión ¿no? ¿y qué hacemos aquí? pues hacemos lo que tenemos que hacer la Junta de Andalucía de ninguna de las maneras se mantiene al margen en esto sino todo lo contrario la Junta de Andalucía colabora con la acción de este Game Day aquí en Chiclana y sobre todo también en las otras dos localidades de Andalucía en Torremolino y en Tomar donde también se ha celebrado para que de alguna forma haya un encuentro de la juventud esta actividad se une a las otras muchas que desde la Delegación Municipal de Juventud se llevan a cabo para el disfrute de los jóvenes a lo largo del año según ha indicado el Delegado Municipal de Juventud José Alberto Cruz quien destaca que Chiclana se ha convertido en un referente del Ocio Juvenil con la puesta en marcha de actividades como la Semana de la Ciencia Escape Room el Salón Manga o los cursos formativos que se desarrollan en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox Pues estamos ya en los últimos instantes de este tiempo de noticias pero antes vamos a hacer un repaso de lo más destacado en los titulares Los terrenos de Maderas Polanco acogerán nuevas actividades económicas El alcalde José María Román presenta un nuevo proyecto industrial en el que el grupo inversor Polígono Industrial Laguna de la Paja invertirá 6,2 millones de euros y que contará con actividades relacionadas con la madera acero alimentación empresa auxiliar de astilleros y comercio El Teatro Moderno acogerá mañana martes a partir de las 6 y media de la tarde el acto institucional de entrega de la medalla de plata de la ciudad al Instituto de Educación Secundaria Poeta García Gutiérrez Este año se cumple el 50 aniversario de la constitución y puesta en funcionamiento de dicho centro La mediación de chiclana natural permite la limpieza de 130 parcelas privadas en lo que va de año Un centenar se ha logrado mediante gestiones verbales y el resto a través del procedimiento administrativo La delegada municipal de mujer Pepa Vela da el pistoletazo de salida al curso Rumbo al Cambio que la Asociación Arrabal organiza e imparte las instalaciones de la Delegación de Mujer Esta formación pertenece a un programa de la Fundación Incider y del Fondo Social Europeo La Asociación de Empresarios de Chiclana celebró el acto central de su 30 aniversario con un encuentro en Bodegas Pélez Los galardonados fueron dentro de la categoría de Mujer Empresaria Lucía del Castillo de la empresa Los Tres Guisantes en el apartado de trayectoria empresarial Nivelaciones Buti encabezada por Fernando Aragón y por último en la categoría de Empresa Joven Wifi Santipetri Les hablamos ahora del tiempo para mañana la previsión nos habla de temperaturas entre los 18 y los 24 grados con probabilidad de lluvias al 30% Buen tiempo habrá el miércoles y jueves y las lluvias volverán a aparecer el viernes Pues es todo gracias por elegirnos para mantenerse informados sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!